Durante el fin de semana, la Policía Nacional logró la captura de 40 personas por diferentes delitos en la lucha frontal contra el delito de celulares, gracias a la labor que adelantan los cuadrantes de vigilancia, quienes utilizando un sistema especial logran verificar los e-mails de los celulares y de paso los antecedentes de las personas, dando importantes capturas de trascendencia judicial y cerca de 12 capturas por receptación de celulares. De otra parte, en el sector de Piedra Bolívar, donde existen juegos de azar o las famosas máquinas tragamonedas, se identifican tres personas que, utilizando unos dispositivos electrónicos, los cuales colocan en las máquinas, hacen que éstas den el dinero que ha sido recaudado, por lo que los uniformados proceden e incautan el efectivo y capturan a las tres personas. Asimismo, fueron detenidos dos hombres, apodados Los Primos, quienes, según las autoridades, se dedican al hurto de motocicletas. Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía.